Ok, vamos a comenzar. Esto es definitivamente no un pollo frito. Tenemos un montón de cosas que vemos en las imágenes. Vemos que hay disparos, que hay pollos disparando. Vemos que como que estaban arreglando las máquinas. Tenemos los pollos por ahí. O sea, eso es lo que me hace pensar que el juego va de hacer una pollería o algo así. Y no sé si tenga que ver con esto de las mafias y todo esto. A la Breaking Bad y los Welcome to the Pollos Hermanos. No sé si tenga que ver. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a descubrirlo. Vamos a comenzar una nueva partida y vamos a ponerle Nufalcón. Vamos a dejar el tutorial porque pues no sabemos absolutamente nada del juego. Y vamos a aprender a jugar. Veo que hay lugares donde tienen mesas. Veo que hay lugares donde tienen ahí como las estanterías y todo eso. Así como si fuera un buffet, ¿no? Y con ahí sus peceras. Un castillito del agua. Está chida esa pecera, ¿no? Estaría chida tener una pecera así con un castillo. Se vería épico. Como tu castillo de ayer del Minecraft. Así. Vamos a hacer una pecera. Acuática. Un castillo acuático. ¿Jalan o qué? Donde no se va a ver nada porque va a ser todo acuático, ¿no? Pero hacemos que se vea chido. Ya tenemos un reto. Ya tenemos un reto. Podríamos hacer un castillo acuático. Para Minecraft. Bueno, no sé. Ya tardó en cargar, ¿eh? O sea, se quedó mucho tiempo en el 25%. Estamos en versión Early Access. Así es que cualquier falla y todo eso puede ser corregida aún. De hecho, abajito vemos la versión ahí. Dice Early Access. Pero me voy a acomodar un poquito mejor. Yo creo que ahí. Y ya. Ya jaló. ¡Ya jaló! 54. Ya avanzó. Ahí. Que de hecho... Es que se destruyó todo por... Creepers. Creepers. Fue la destrucción. Masiva. Ha llegado a la soleada Parasite City. Con avenidas y calles limpias. Y una economía en auge. Con un mercado de exportación próspero. ¿Se ve chido esa imagen de los contenedores? Donde se construyen edificios nuevos cada día. El paraíso de las compras. Una ciudad a la que los propietarios llaman su hogar. Al igual que los trabajadores de oficina. Y todo sobre la base de un gobierno municipal. ¿Saben qué me gusta de las casas de Estados Unidos? Los patios verdes. Así, grandes y verdes. Has viajado desde la otra punta del país. Y has aceptado un trabajo como gerente del restaurante de pollos. Así podrás formar parte de esta próspera comunidad. Ok, somos el gerente de un restaurante de pollos. Hola, ¿qué tal estás? Tú te vas a encargar de mi negocio. Mis amigos me llamaron El Mayor. Pero tú puedes llamarme Jefe. Ja, ja, ja. Sus risas. Si consigue que este sitio vuelva a estar en funcionamiento. Recibirás un gran bonus. ¿Qué te parecen? 50 mil. 50 mil dólares. Jalo. Para moverte por el mapa. Arrastra el ratón manteniendo pulsado el botón central. O usa WASD. Entonces tenemos varias maneras de movernos. Para rotar la cámara, meten pulsado el botón derecho y muevelo a la izquierda o a la derecha. Ok. O usa las teclas Q y M. Ok. Me gusta eso de que tengamos opciones de movimiento. Que tengan controles acá. Eso está chido. Ja, ja. ¿Qué onda hablamos? El M-mode. Moviendo el bote. Me encantan los pollitos. Son lindos y sabrosos. Pon un gallinero en la cocina del restaurante. Seleccione el gallinero de la lista de objetos y llévalo a la cocina del restaurante. Pulsa R para rotarlo y colócalo en su sitio. Ok. Este es el gallinero. Nuggets de pollo. Esto me recuerda a la casa de Spring que hizo en... Bueno, cuando hizo su pollería. Es hora de convertir estos pollos en nuggets. Pon también una batidora pequeña en la cocina para completar todas las etapas del proceso. No le cuentes nada a los de la protectora de animales. Ok. No les cuentes nada a la protectora. Ok. O sea, estamos en... Estamos haciendo negocios ilícitos. ¿No? Selecciona... Ok. Bueno. ¿Y cómo dijo que hiciéramos eso? Damos clic aquí. Esta es la batidora. Excelente. Acabas de configurar la línea de producción de nuggets de pollo. O como ya sabes, para que la línea de producción funcione, debes colocar al menos una máquina de cada una de las etapas del proceso. Ok. Este es el proceso. Para hacer... Ok. Este es un gallinero. Es que no entiendo exactamente qué resultado voy a obtener con esto. ¿No? Pero para hacer, por ejemplo, nuggets de pollo, necesitas hacer primero un gallinero. Después, entonces necesitas... Esta para cortar... La batidora para cortar los pollos en trocitos. Oigan. Esto está triste. Aquí no comemos pollo. Pero bueno. Batidora grande. Para cortar el pollo en trocitos. Ok. Las dos son para cortar el pollo en trocitos. Pero supongo que esta es como mejorada o algo así. ¿No? Ok. Es que el problema... No puedo mover la otra batidora de pollos. Bueno, la voy a poner acá. Entonces ya tenemos... Eso. Y luego la tercera dice una freidora. Creas la freidora. Y luego acá, ¿qué es esto? Una freidora doble. Es que eso ya no lo entiendo. ¿Por qué me indica como paso tres? Y una freidora de doble tamaño, pero de grande. Ok. Eso ya no lo entendí muy claro. Pero bueno. Ya las hicimos todas. Ahora necesitamos empleados nuevos. A los últimos... Los he explotado demasiado. O sea... Pollicida. Somos aquí unos pollicidas, de hecho. De hecho... Título vegetariano. Así no que se... Vegetariano. Así no que se... Así la vamos a poner de título. Sí, sí, sí. Empecáramos con un trabajador normal. Ok. Vamos a hacer un trabajador. Le vamos a pegar 500 varos. Y su tarea va a ser hacer papas fritas y nuggets de pollo. Contratamos a otro y ese va a estar en la caja registradora. Mira esos letreros rotos que hay afuera. Nos dan mala imagen. Contrata a un ingeniero para que arregle nuestro equipamiento. Entonces aquí... Estos son ingenieros, trabajadores y limpiadores. Entonces contratamos un ingeniero. Un limpiador. Y le vamos a asignar el horario. Podemos darle a nuestros empleados un horario de trabajo personalizado. Vamos a preparar uno nuevo para nuestros trabajadores. Entonces le ponemos de 6 a 9. O como. Ahora vamos a asignar el nuevo horario de nuestros trabajadores. Aunque a nuestros empleados les encanta trabajar aquí durante el resto de su vida. Tienen otras molestias necesidades. Los empleados necesitan un baño para cuidar su higiene personal. Y una sala personal para descansar de sus maravillosos trabajos. Ok. Ok. Entonces esto es el número de horario que yo asigno. No entendí muy bien lo del horario. Por ejemplo creo un horario 2. Ah ok. ¿Pero qué significan estos símbolos? O sea ese es ya descanso. Ok. Bueno ahorita lo revisaremos bien. ¿Ves este trozo de tierra libre en la parte de atrás? Vamos a construir ahí un baño. ¿Cuál parte de atrás? Yo no veo nada. Vamos a construir ahí un baño para los empleados. Intenté que mis empleados anteriores aguantaran las ganas y prefiero no describir el resultado. O sea el vato es así un súper gacho ¿no? Acá negreador. No les da nada. Ok. Cuidado ahí venden líneas. Eso no lo he leído. Espera ¿eres vegetariano? No soy vegetariano pero no como carne. Carne, res, puerco y pollo. Sí llego a comer pescados pero he estado muy seriamente pensando en dejarlo próximamente. Pero todavía no siento que no estoy preparado en cuanto a el conocimiento que debo de tener para comer sano sin morir en el intento. Y así. Ok. ¿Ves esos trozos de tierra libre en la parte de atrás? Vamos a construir ahí un baño. Eso ya lo habíamos leído. Si estás en modo pintar haz clic en arrastrar sobre la cuadrícula para construir una sala. Del tipo seleccionado pinta sobre las salas existentes las eliminarás al igual que los objetos que los pintes. Ok. No entendí muy bien. Pero a ver. Primero debo pintar aquí. Esto es... Ok. Cuando hayas terminado y el baño sea lo grande que quieras desactiva el modo pintura. Entonces este es modo pintura y este que es no pintura. Pienso yo que deberíamos darle más espacio al baño pero... Pero a ver. Vamos a ver. La neta. Cuando tienes buenos baños. La imagen del lugar cambia. Tener malos baños te da muy mala imagen. No sé si estos baños son solo para el público... Para nosotros o para el público también. No debería haber acceso al público aquí pero... Ok. Vamos a poner... El baño. Vamos a poner una puerta por aquí. Y tenemos que poner un lavamanos. La neta yo no lo pondré ahí. O sea lo pondré acá. ¿No? Pero pues... Me lo pide acá. Supongo que en algún momento... Eh... Nosotros... Acomodaremos y haremos todo. Este es como el tutorial. Entonces... Para secar las manos después. Ok. Nuestros empleados necesitan un lugar donde pasar el rato y descansar. Vamos a proporcionarles una sala de... De personal. Eh... Pinta una sala de personal y coloca después... Una puerta, un sofá marrón, una tele, una máquina de café. Eso... Eso no existe aquí ¿no? Ok. Ponemos una puerta. Si tenemos que seguir todo al pie de la letra. Oh, oh, oh. Creo que va así ¿no? Pensé que iba a ir al revés. Ahí está. Y ya. Una maquinita ¿no? O sea, acá... Pues sí, claro. Esto sería más inspirador que nada. Imaginas que te vas a trabajar y de repente... Bueno, me voy a echar un arcade. Pinta una sala de personal y coloca después un sofá, marrón, una tele y una máquina de café. Ok. Perdón. No puse la máquina de café. Vamos a poner la máquina de café. Vamos a poner... Este. Y vamos a poner la máquina de café. Un chute de energía. Cafetera. ¿Qué tal esta? No, ¿no era esa? ¿Era esta? Ah, era esta. Supongo que esta es más poderosa. Ok. ¿Y cómo elimino cosas? ¿O muevo cosas? Porque, por ejemplo, aquí ya me equivoqué. Ah, mira. Puse el mueble mal. Pensé que lo había puesto a pegar a la pared. Ok. Bueno, vamos a ponerla aquí entonces. Es que no me deja. Ah, mira. Sí lo puedo mover así. Ahí está. Es que está bien lejos, ¿no? La tele. Así como que... Como que no me late eso. Acomodo a la neta. Pero tenemos que hacerlo como nos lo piden. Así es que... Vamos a ponerla de café acá. Desperdiciemos espacio. Mira, bueno, ya está así, ¿no? Ahí está. Ni modo. Ok. Aquí dice cerrado abierto. Buen trabajo, colega. Has conseguido arreglar mi restaurante. De hecho, lo has hecho tan bien. Que creo que este sitio funcionará solo. En otras palabras, ya no te necesito. ¿Qué? ¿Nos corrió? ¿Nos corrió? ¿El hijo de su qué? ¡Horror! ¿Nosotros trabajando para él? Oh, me sacó. ¿Qué te sacó? ¿El Twitch? No. ¿Qué onda? ¿Qué tal el día? ¿Bien? Todo bien. Aquí andale al... Definitely no a fried chicken. Definitely. Definitely. Tengo que repetir esa palabra mil veces porque no me sale pronunciarla, ¿eh? Hola. Me llamo Don Abogado. Represento a un grupo de individuos interesados en aumentar la oferta y la demanda de productos recreativos en esta zona. Hemos oído que buscas nuevas oportunidades. ¿Te interesa? Puedes intercambiar tus productos con otros negocios para conseguir ciertas mejoras. La universidad puede suministrar equipamiento nuevo. La armería intercambiará productos por armas y trampas nuevas. El desguace proporcionará nuevos vehículos y objetos útiles. Fantástico. Ah, no sé. No leí ese. Los solares que te vamos a proporcionar de forma gratuita son esta parcela esquinera. O no sé qué significa solares. ¿Cuál parcela esquinera? Ah, ¿esta? Ah, ¿esta? Compramos todo este terreno, toda esta esquina. Aquí puedes comprar más parcelas para ampliar el área edificable. Con cada nueva parcela que compres podrás contratar a dos empleados más para tu fábrica de pollos. Ok, solo tenemos dos empleados más por parcela. Es muy poco, ¿no? Mientras estamos aquí, vamos a colocar una carretera intermedia vertical para conectar con la carretera principal. Necesitas esto para conectar más adelante. Necesitarás. Ok. ¿Esto qué significa? Ah, la parcela en la que queremos pintar, ¿no? Ahora que tienes algo de tierra, te ayudaré a montar una pequeña sala de cultivo para producir cannabis básico. Ah, o sea, vamos a hacer cannabis también, ¿no? O sea, ¿no solo vamos a hacer pollo? O sea, somos unos bizneros que levantamos negocios, ¿no? Primero construyo la sala de cultivo y después coloco una puerta. Luego, siguiendo las etapas del proceso, coloca cuatro macetas de cannabis básico, una estación de secado de cannabis y un banco de corte de cannabis. Ok. Eh, pero entonces tengo que dibujar, ok, aquí. Tengo que poner una puerta. Esta es la maceta. ¿En qué, en qué, en qué sentido va? Ah, ok, para allá. Dice que cuatro. Y luego dice, coloca cuatro macetas, una estación de secado de cannabis. No sé qué es esto, para secar el cannabis, ok. Bueno, pues aquí si no sabían cómo se hacía el cannabis, así se hace, miren. Tú compras tus cuatro macetas, compras unas áreas de secado de cannabis. Y un banco de corte de cannabis. Y un banco de corte de cannabis. O sea, el banco de corte de cannabis. No sé por qué pareciera que lo ponga ahí, ¿no? Está raro, ¿no? Porque te pide que lo pongas en ese punto. Cuando ahí te pedía que pusieras el área de secado, ¿no? O puse de más. Ok, vamos a hacer un poco de espacio. Vamos a poner el área de secado aquí. Y bien podemos poner el otro acá, ¿no? Recuerda completar siempre todas las etapas de este proceso. Puedes mejorar la calidad de tus productos, ajustando las condiciones ambientales en las que se producen. Por ejemplo, si pones luces cerca de la maceta de cannabis básico, mejorará la calidad del cannabis a buena o incluso a excelente. Ok, como puedes ver el nivel de iluminación no es ideal. Vamos a hacer algo al respecto. Modificadores de efectos de área. Mejora la calidad de las plantas en fase de crecimiento. Ah, por eso ya ellos habían hecho todo esto medido. Ok, vamos a poner el área de secado aquí. Lo ponemos como nos pedían. Y no puedo vender lo que tenía. Dice, colócalo las luces cerca de la maceta de cannabis básico. Pero tengo que poner en... Ah, ok. Nomás eran dos, ¿no? Es que no había visto dónde me pedía que lo pusiera. Supongo que no importa el sentido. Modifica los efectos de área de los dispositivos ambientales para optimizar el diseño de la fábrica. Los efectos del área de los dispositivos ambientales para optimizar... Ok. No necesitas todas esas luces a su potencia máxima y ahorras dinero. Ok. Al bajar la intensidad de algunas. Haz clic en las luces. Ah, mira. Aquí está. Vender objeto. Es que estos creo que no los necesitaba. Creo que nada más necesitaba dos áreas de secado, ¿no? Dice, haz clic en las luces para abrir los paneles de configuración y luego baja la intensidad de iluminación a nivel 50. Ok. Entonces, así. Uy, o sea, está chido eso de que tiene mucho detalle, ¿no? Vamos a controlar cuánta luz gastamos, etc. Las capas muestran los valores ambientales actuales para cada ubicación de la cuadrícula y resultan muy útiles para ajustar las condiciones. Las capas muestran los valores ambientales. No sé qué capas se refiere. ¿Estas capas? Ah. Luz. Ah, ok. Estas son las capas. Ya. Ok. Entonces, aquí dice cuánta luz estamos sacando. 70, 50. Aquí está llegando a 50. Entonces, supongo que 50 es suficiente. Enhorabuena. Ya estás produciendo cannabis básico de excelente calidad. Las drogas... Las drogas de mejor calidad se cotizan mucho más. Ya lo sabemos por... Breaking Bad. De nuevo, citando aquí a Breaking Bad. También necesitamos contratar algunos trabajadores para convertir estas semillas de cannabis básico en puro beneficio. Vamos a contratar a dos trabajadores de momento. Ok. Dos trabajadores y les vamos a poner a hacer cannabis. Y a cargar los vehículos. Ok. A veces adquirirás objetos excepcionales que tus empleados pueden utilizar para conseguir una bonificación. Vamos a equipar uno ahora. Guantes de jardinería. Excelente. Ahora tienes una pequeña sala de cultivo de cannabis básico. Pero no le puse a él los guantes. Ahora que has creado tus productos con éxito, construye un almacén para poder empaquetarlo y prepararlo para enviarlo. Ok. Ahora vamos al almacén. Hace rato hicimos cocina. Porque metimos las máquinas, ¿no? Nos faltaban los dormitorios, creo. Nos faltaba esto de los pasillos. Y los garages. Supongo que nos va a enseñar el tutorial. Pues todo. Y luego aquí está para empaquetar drogas. Ok. Sería de esta manera. Dos. Vamos a colocar dos estantes de almacenamiento. Ahí. Esto proporcionará a tus empleados un sitio donde colocar cajas que ya estén listas para enviar, sin obstruir las líneas de producción. Ok. Almacenes. Bien hecho. Tu producto ya puede ser empaquetado y está listo para su distribución. Tendrás que contratar y armar a un guardia para proteger tus productos. Contrata a un guardia en el panel de empleados. Ok. Esta es la parte de seguridad. Le vamos a dar un bate. Porque somos pobres para pagarle un arma. Ahora tu producción está algo protegida. Tu guardia patrullará ahora libremente por tu complejo. O si lo deseas, luego puedes utilizar el programa de educación criminal para aprender a asignarle a un grupo de salas. Ok. Ahora has producido y empaquetado tu producto. Necesitas un vehículo de reparto para compartirlo con el mundo. Entonces, al parecer hay vehículos de reparto. Ok. A ver, a ver, a ver. Queremos ver qué estamos teniendo aquí. Ok. Este es como nuestro estacionamiento para nuestra moto. Estupendo. Ya está casi todo listo para empezar. Ah. Por cierto. Creo que voy a mover la cámara, ¿verdad? Creo que estorbo menos. Hasta el momento. De este lado. Cualquier cosa ahí. Si me dicen, estorbo mucho, no veo nada. Me dicen. Porque aquí como tenemos los menús de este lado. Ya está casi todo listo para empezar a enviar tu producto a tus leales clientes. Ahora solo necesitas comprar un teléfono de pedidos. Al comprar el monumento, teléfono de pedidos, podrás empezar a aceptar pedidos de clientes por toda la ciudad. Estos clientes pagarán por tu producto con dinero en efectivo. Ve hasta el teléfono de pedidos en el panel de monumentos para comprarlo. ¿Este es un monumento? Ah, o sea, compramos literal acá la antena. Ofrece tus productos ilegales de canales no autorizados. Envía drogas a tus clientes. Ok. Esto es teléfono desactivado, activado. Otros monumentos te proporcionarán beneficios especialmente si los mejoras. Ya está todo listo para que empieces a entregar tus productos a tus clientes. Abre el mapa de reparto para configurar tus entregas. Este es el mapa de reparto. Ya tenemos tres clientes que han pedido cannabis básico. Haz clic en los íconos de pedido para que la moto los entregue en esas ubicaciones. Pues ya le puse ahí, ¿no? Enhorabuena, has empezado con el reparto de drogas de manera auténtica y genuina. No estoy entendiendo muy bien el estado. Cuando está rosa es que lo estoy enviando. La operación al completo ya está en funcionamiento. Te dejo con ellos. Si necesitas más ayuda, revisa el programa de educación criminal. No olvides que tus empleados morirán literalmente por ti si no te preocupas por ellos. Ah, y ten cuidado con ese tal mayor. No creo que le haga mucha gracia que le robes su negocio. O sea, el mayor es el vato con el que estábamos hablando de la pollería. Ok, programa de educación criminal, montar un negocio, crear un grupo de salas, configurar los productos aceptados, desbloquear cannabis tostado, colocar una trampa. Esta noche hay fiesta y necesito material. Ok, entonces aquí es el del reparto. Él ya fue aquí. Está entregando. Ahora, ¿yo puedo revisar el mapa? O sea, no sé en dónde estoy, por ejemplo, ahorita. A ver, vamos a quitar esto. Según esto ya lo entregó. Esta es la última calle. Entonces debería estar saliendo por acá. Ah, mira, creo que este es el repartidor. Dice, así que ahora andas metido en un mundo, en el mundo de las drogas, ¿eh? Sabía que hice bien en despedirte. Enviaré a unos cuantos sicarios para que se ocupen de ti. O sea, ¿ya viene la destrucción? ¡Lol! ¿Y mi guardia nada más era ese? Estos son los empleados nada más, ¿no? Mataron a mis empleados y a mi guardia. Sangre de destrucción aquí. ¿Y cómo limpiamos a estos? ¿Qué sucede ahora? El repartidor apenas va a llegar. A ver. El repartidor debería estar aquí. Si no me equivoco. Ah, pues creo que ya llegó. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Buenos días, ¿te interesa intercambiar hierba con nosotros? Quiero llegar más alto que cuando fui a la luna. ¿Qué? ¿Por qué tiene un cohete espacial? Estamos llegando al final del proyecto. Casi listo para el lanzamiento. ¿Puedes ayudarnos? Nos gustaría darte las gracias por servir a tu país y a la ciencia en su conjunto. Ok. No entendí muy bien eso. ¿Qué está pasando? Aquí está el astronauta, ¿no? Pero yo ya... Mis empleados se murieron. Ok. Vamos a contratar... Empleados, ¿no? Dos trabajadores. ¿Y un guardia? Ok. ¿Dónde está nuestro lugar? No sé si... Debería poder moverme en el minimapa. No estábamos acá. No, ¿verdad? Nos dieron la parcela un poco más abajo del centro. No sé dónde está nuestro negocio. Aquí está la antena. Pero, ¿dónde compramos? A ver, a ver, a ver. Estoy perdido. Voy a ir a bajarme. Todo lo que pueda. Desagüe. Es que como puedes girar el mapa y todo eso, siento que te pierdes. Siento que hace falta... No sé si un minimapa o algo que te explique en dónde estás parado. Esta es la de The Mayor. Esa es la... El que nos mandó a los sicarios. Pero, no sé en dónde quedamos nosotros cuando compramos las parcelas. Según yo, estaba en una zona cercana. Aquí está, aquí está. Este es el lugar. Entonces, ya tenemos los dos trabajadores, según yo. Y vamos a ponerle estas. ¿Y este quién es? Ok. Pero, no, no, no. Tenemos un vigilante, ¿no? Este es nuestro guardia. Voy a ponerle este. Ok, ahí está. ¿Y cómo limpiamos los cadáveres, oye? Ok, tenemos que comprar terrenos, licencias comerciales. O sea, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un restaurante de pollo, una marisquería, una discoteca, un casino, un horno de rosquillas y una lavandería. Está chido el tema de que tenemos los teléfonos, gimnasio, parcelas para construcción, casa de empeños, oficina legislativa, vallas públicas, teléfono público. Ok. Está chido el hecho de que puedas construir y que haya algo que te impida seguir construyendo. ¿Sabes? Eso como que me gusta esa idea. Sí, porque creo que casi siempre el tema de los juegos de construcción es, pues, vas a construir todo el rato y no hay como que nada que te lo impida más que la economía, ¿no? Y en este caso, pues, está chido el tema de que, bueno, va a haber siempre alguien que va a oponerse, que va a estar ahí en la lucha contra ti, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿ya entregaron aquí? No sé qué debería hacer ahora. Estoy como un poco abrumado de tanta información, pero más o menos, por ejemplo, tenemos estos de humedad, temperatura, luz. Nivel del agua, presión atmosférica, toxicidad, limpieza. Aquí ves el estado de las máquinas, al parecer. Ok, con una barrita. Aquí hay una barrita de luz, que no sé qué significa exactamente. A lo mejor se está por descomponer también. Tenemos productos aceptados. La calidad del producto. Aquí dice tres estrellas. Cannabis básico. O sea, hay más estrellas. Estrellas de producción. Paredes dinámicas. No sé cuáles son las paredes dinámicas. Ah, ok. Dinámicas quiere decir que nos va a dejar ver el lado que tengamos abierto, ¿no? Del que estemos viendo, más bien. Entonces, podemos quitar las paredes por completo. Creo que las dinámicas están bien. Ok, lo de programa de educación criminal. Comprar una licencia comercial de una lavandería automática. Puedes montar tus propios negocios para entregar y distribuir drogas. Ok. Una lavandería es un gran negocio con el que empezar. Para abrir una lavandería, debes comprar una licencia comercial de lavandería. Ok. Vamos a comprar la licencia comercial de lavandería. ¿Qué es esta, no? Cuesta 3 mil. Ok. Ya compramos la de lavandería. Ahora tenemos... ¿What? ¿Por qué me movió? Ah, ok. ¿Quieren que compre esta? Dice, a un negocio favorito vendrán más clientes. ¿Quieren que compre esta? ¿Acaso? Es que está muy grande, ¿no? Déjame ver si hay posibilidad de comprar otra. Ah, ok. Sí, mira. Si le damos click aquí, más o menos nos dice qué son. Esta es discoteca. Esto no sé qué sería. Puede ser un restaurante o discoteca, ¿no? Lavandería o un restaurante. Me imagino que la dona significa restaurante. Ok. Disponible. Ya lo compramos, ¿no? Pero no me deja... No me deja darle click a lo demás. Esta es la fábrica. Disponible, dice. Normalmente me dejaba darle click aquí, ¿no? Ok. Ya, ya vi cómo puedes encontrar rápido el lugar. Porque antes no podíamos. Ahora ya. Entonces dice... Ah, ok. Aquí está. ¿Qué es este botón? Actividad. Le falta como que un poquito mejorar los menús. Todavía siento que eso está de repente un poquito perdido. Por ejemplo, aquí dice cerrado. Pero me imagino que este texto lo podrían poner arriba. Y cuando le des click aquí, no estorbe, ¿no? Me imagino que tiene que ver con el inglés. Porque en inglés, cuando dice close, pues son menos letras. O sea, abarca menos espacio. Quiero pensar. Entonces vamos a establecer un tipo de parcela. Vamos a... Vamos a agarrar desde la esquina, ¿no? ¿Drogas favoritas? Esta ubicación ya es lavandería. Pero, ¿por qué no me deja...? Ah, ok. Aquí está. Entonces aquí construimos. ¿Qué tal? Nos agarramos toda la esquina, ¿no? 2100. Y ahora tenemos las cosas para lavandería. Comprar una parcela para un negocio. Pues ya compramos, ¿no? Tienen que encontrar una parcela en venta con el tamaño perfecto ideal para montar una lavandería. Vamos a salir a comprar. Pues ya la compramos, ¿no? Vamos a encontrar una parcela. Ok. Ahora quería que comparara otra. Es que no seguí los pasos. Ya, eso es el problema. Estupendo. Configura tu nueva parcela para convertirla en una lavandería. Más adelante podrás cambiar el tipo de parcela si quieres construir algo diferente. Hmm, ok. Ya es una lavandería. Dice, ahora tienes todo lo necesario para construir una lavandería. Utiliza la subcategoría lavandería en el catálogo de artículos para comprar y colocar en el negocio todos los objetos necesarios. También puedes consultar las etapas del proceso para garantizar que tu negocio funcione correctamente. También debes construir un almacén para recibir y enviar tus productos especiales. Configura el negocio como abierto cuando hayas terminado de construirlo. Eh, felicidades por haber construido. Ok, bueno. Vamos a ponerlo. Vamos a hacer lo mismo. Solo que en este punto creo que nos convendría la esquina. Aunque veo yo que como que quiero ocupar todo el espacio y a lo mejor ni es tan necesario, ¿no? Bueno, ya construimos eso. Vamos para acá. Espera, ¿dónde estaban las puertas? Acá. Eh, vamos a poner una puerta de estas. Hola, ¿me podrías ayudar? Me encuentro preso en Malasia. Con internet. Felicidades por haber construido tu primer negocio. Ya puedes empezar a mover parte de tu producto especial a través del ingreso que generas. Ok, sin embargo, ten cuidado ya que la policía empezará a fijarse en ti a medida que comience a vender sustancias ilícitas a través de tus negocios. Vuelvo a abrir el mapa de reparto y podrás ver la ubicación de esta lavandería como opciones donde entregar tus drogas. Ok. Vamos a poner lo de la lavandería. Vamos a poner un lote de tres lavadoras. ¿Por qué no puedo? Ok. Ok, nos regalaron eso. Puedes crear un grupo de salas y asignarlos a los empleados. Después de asignar un empleado a un grupo de salas, solo trabajará en las salas de ese grupo. Ok. Escribe el nombre del grupo de salas. Ponemos lavado. Entonces aquí le ponemos salas, le ponemos salas lavado. ¿Qué es esto, trabajadores? Vamos a contratar a un trabajador. Salas. Y lavado. Pero el problema es cómo yo le asigno eso. O sea, que es una sala de lavado. ¿Por qué? ¿No puedo construir aquí? No lo entiendo por qué. Creo que quiero mover la puerta. La vamos a poner. ¿De este lado? Bueno, aquí. Estaba pensando en que podríamos hacer como una recepción. Pero no sé por qué no me deja construir. No. Me equivoqué. No. No. ¿Qué está pasando? No quería hacer una sección. No quiero una sección dividida. Me... ¿Qué está pasando? Bueno, ya me gasté como mil pesos ahí. Ok. Ok. Esta sí me deja ponerla. ¿Por qué? Ahí está. Ya me deja. Ya me deja. Vamos a poner aquí como una recepción. No sé cuánto espacio necesite como para una recepción. Así es que... Lo vamos a poner así. Y ponemos la caja registradora por acá. Creo que sería mejor mover este para acá. No, ya sé, ya sé, ya sé. Lo tengo, lo tengo por atrás, ¿no? Que entre por acá. Y ya está. La máquina registradora. Y ahora podemos poner... Ahora sí... Nuestras lavadoras. ¿Qué es esto? Para lavar y secar ropa. Y ponemos acá... Pues las banquitas. Para que puedan estar ahí chill. Con detergente para que... Los clientes lo compren. Ok. Pues ponemos una aquí. Y una por acá, ¿no? Achú. Esta noche hay fiesta y necesito material. Ok. Sin límite de horario. Básico. Mala. Dice mala. Buena. Es que no sé qué significa esto. Buena que... Tenemos... Pues ya estamos entregando acá. Y se supone que tendríamos que estar entregando a todos los demás lados. Pero supongo que como solo tenemos dos empleados... He ahí el problema. Entonces... Vamos a contratar otro trabajador. Dos trabajadores... Que se dediquen... A hacer entregas. Tengo un límite de tres empleados. O sea, necesito comprar parcelas para tener más empleados. Esta noche hay fiesta y necesito material. Pues bueno, ya se los mandamos. Entonces tenemos ya el espacio para dos lavanderías. Vamos a ver si ya podemos abrir la otra antes de que pase algo. Aquí vamos a necesitar... Pues un ingeniero para que trabaje ahí. Y uno para que limpie, ¿no? Entonces vamos a hacer todo esto. Y... Pues ya le damos abierto. Ahora, lo que tengo duda... Es... ¿Cómo? Ah, mira. Mira, mira, mira. Aquí hay arbustos y todo esto. Y como nosotros nos agarramos toda la parte... Del terreno. Ya no pusimos... O sea, la parte de... De arbolitos y todo eso. Hierba cortada. Hierba... Porque hay colores. Gravita, asfalto. O sea, tú puedes pintar. Oh, ok. Pavimento rojo, pavimento rosa, pavimento naranja. Es que no sé. A ver. Vamos a tratar de pintar. No me deja pintar eso. No sé por qué. Ninguno seleccionado. No sé. No sé qué es eso. Tenemos los pollos. Una pared decorativa. Pared de piedra. Ah, ok. Podemos poner paredes así como decorativas. Una valla. Una pared azul. Esta no parece pared, ¿no? Pareciera como... Un lugar donde pones objetos. O algo así. Así me parece. Ok. Tenemos... Deslizantos. Gastos. Esto supongo que debería ser importante, ¿no? Limpiadores 68. 340. Y las ganancias. Mejorar la licencia adquirida. Ok. Y se configura una estación de secado de cannabis para aceptar solo cannabis tostado. Puedes seleccionar qué productos son aceptados por las diferentes máquinas. Esto puede resultar de gran utilidad para dividir las líneas de producción y mejorar la calidad producidas. Entonces, selecciona el panel y le pongo... Cierra el panel de construcción y a continuación selecciona la estación de secado de cannabis haciendo clic en ella. Una vez seleccionado, utiliza los botones para desmarcar el cannabis básico y el cannabis amazónico. Ok. Cannabis tostado, cannabis amazónico. Ok. Puedes seleccionar qué productos... Ok. Diferentes máquinas. Cierra el panel. Ah, es que me faltó el de este lado, ¿no? Entonces cierro estos. Muy bien hecho. Ahora la estación de secado solo aceptará cannabis tostado. Ah, ahí está. Ok. Nos regalan... Reduce la sensación de hambre y pérdida de energía. Aumenta las ganas de ir al baño. Ok. Entonces bloquear cannabis tostado todavía no podemos. Colocar una trampa. Además de contratar guardias, coloca trampas. Colocar trampas es otra excelente manera de defender de los asaltantes. Las trampas se pueden encontrar en el catálogo de artículos y se pueden colocar en cualquier lugar de tu parcela. Vamos a colocar una trampa para osos para salir de aquí. Oye, el juego está bastante complicado, ¿eh? O sea, no está como que tan sencillito. Tiene un montón de cosas y creo que eso lo hace este... Interesante. Pero difícil de aprender, ¿no? De esos juegos que a lo mejor necesitas dedicarle al menos tu primer día como a aprenderlo, ¿no? Y ya después... Comienzas como a hacer más cosas, ¿no? Ok. Entonces... ¿Qué querían que hiciéramos? Además de contar con guardias, coloca una trampa... Pero ¿cómo colocamos trampas? Dormitorios, almacén, sala de negocios. Además de contar... Las trampas pueden encontrar en el catálogo de artículos. En lugar de tu parcela. Vamos a colocar una trampa para osos por ahí. ¿Dónde está esto? Las trampas se pueden encontrar en el catálogo de artículos. Menos de paredes. ¿Cuál es el catálogo de artículos? Trampas. Trampa para osos. Coloca trampas... Nomás dice que una, ¿verdad? Fíjate bien, no colocas tus trampas... Ya que no discrimina entre asaltantes y empleados. Ok. En algún sitio afuera. Muy bien, ahora a tu complejo hay una trampa de osos. Recuerda que puedes desbloquear más trampas alucinantes. Y asustadizas a través de la armería y del negocio. Ok. Pues yo creo que por acá, ¿no? Porque por aquí llegaron los otros, ¿no? Ni un tenedor, ni una cuchara. Ok. Pues ya terminamos esos. Y ya nada más nos falta esto. Modifica un grupo de salas. Y desbloquear el cannabis tostado. Tostado. Ok. Vamos a nuestra lavandería. Que según yo ya está funcionando. Y según ya hemos estado entregando cosas. Pero no sé si sí o si no. Es que no entiendo... Ah, ya. Ya va el repartidor para allá. Ok. Vamos... Para acá. Ok. Y ahora... ¿Qué debería hacer? Ideas. Modifica un grupo de salas. Asigna un grupo de salas a un empleado. Entonces, por ejemplo... Tenemos empleados aquí. Que tenemos grupos de salas. Entonces podemos crear un grupo de salas. Si se hace clic para añadir o eliminar salas. Ok. Entonces puedo crear una nueva. Y le puedo poner este... Almacén. Y aquí este... También podemos pausar todo. O sea, si estamos viendo que estamos muy lentos o algo. Se puede pausar. Se puede construir con calma. Voy a construir aquí... Un almacén. Pero lo quiero dividido. Vamos a ver. Bueno. Voy a dejarlo así. En lo que sabemos cómo dividirlos... Directamente. Y aquí vamos a poner esto. Lo que quería hacer... Era poner estos. Ah, pero no me deja. Porque no le hemos asignado... ¿Qué tipo de sala es? ¿Será? ¿Qué es esto? Aumenta la humedad del entorno. Ok. Esta... Esta sala... Me falta eso de asignar las salas, ¿no? Comprar terrenos. Licencias comerciales. Hierba cortada. Trabajadores. Mejorar las licencias. Ok. También podemos acelerar el juego. O sea, que vaya a una velocidad mayor para... Pues... Si queremos hacer todos los negocios rápido... Y que entreguen y todo eso sea... Y que entreguen y todo eso sea... A una velocidad... Pues mayor. Ehm... La música se oye bien. La música se oye bien. Me gusta. De hecho... Creo que está... Como muy... Muy amena para el juego. Se siente bien. Como que en ningún momento te sientes perdido por la música. Los menús están sencillos. Debo decir que están como... Como... No sé si se ve como si fueran demasiado simples. Pero creo que todo es entendible. Solamente los detalles de... En los momentos en que se enciman las letras y todo eso... Es lo que no me gusta mucho. Ehm... No sé si son lo suficientemente claros. Ehm... Pero... Pero creo que más o menos. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro detalle vemos? Estas son parcelas. Estas son carreteras. Este es el desglose del día 2. Los trabajadores... En este lugar. Parece que nada más tengo uno. ¿Mataron al guardia o qué? Ok. Entonces estos son los que entregan. No, vamos a dejar una entrega y uno produce. Ya. Es que ¿saben qué? Creo que ya entendí. El grupo de salas, por ejemplo. Almacén. Y le podemos crear... Eh... Producción... Cannabis. Pro... Pro... Cannab. Así. Entonces... A este... Por ejemplo, al ingeniero. No. O sea, realmente no necesito un ingeniero. De hecho. ¿Puedo despedirlo? Despedir. Prefiero otro con... Otro de estos. Es que creo que no necesitamos ingeniero ahorita. Entonces, por ejemplo. El próximo. Vamos a poner prod cannabis, por ejemplo. Y estos ya tienen su habitación. Y ya. Esta noche hay fiesta. Necesitamos material. Ahora sí. Ya hemos entregado... O sea, aquí por ejemplo. Estoy entendiendo que quiere 20 de cannabis. O sea, tenemos... Llevamos 2 de 20. No sé si nos están dando los números. Estamos como que en números rojos. Siento que estamos perdiéndole dinero, eh. Y ya. Pues creo que... En sí. La premisa del juego... Está en eso. El que tan complejo es... Pues... Creo que sí es... Se ve como que... Que tiene... Para bastantes cosas que hacer. Y... Pues podríamos, por ejemplo... En este lado. Que ya hicimos una lavandería alguna vez. Producir... Otra lavandería. Vamos a... Porque ya habíamos hecho una, ¿no? Creo que no tengo licencias. A ver. Vamos a ver si podemos comprar la licencia para... Uy. Es que no me va a alcanzar. Restaurante de pollo. Cuesta 9 mil. La lavandería fue la que compramos. 4 mil. Marisquería. Y según yo... Este ya es una lavandería. Entonces... Eh... No hay problema. Y debería poder... Pues producir aquí. Poner objetos. Vamos a hacer lo mismo. Pero ¿por qué no me deja? He aquí donde... Aquí es donde no entiendo... Lo de las salas. Porque... Si no me deja poner objetos... Entendería que no está como... Como asignada. Como lavandería. ¿Saben? No sé. Eso es lo que yo pienso. Pero no sé. A lo mejor estoy mal. Algo estoy haciendo mal. Algún detalle estoy omitiendo. Ahora vamos a ver si aquí... Tenemos algo asignado. Es que por ejemplo... Estos pisos naranjas... ¿Qué significan? Son la parte de todo esto, ¿no? Parece que no. Ah, sí. Es todo esto. Es la luz y la humedad. El nivel del agua y todo esto. Ok. Entonces... Ahí va el... La idea. Pero... No entiendo lo de... Las salas. O sea, todavía... Lo de las salas sigue... Sin quedarme... Del todo claro... Cómo le asigno... Esta sala es esto. Porque por ejemplo... Aquí me dice licencia. Entonces tengo que comprar otra licencia aquí. Y ahora ya puedo construirlo. Vamos a ver si eso es verdad. Por comprar la licencia... Ya me quedé obviamente sin dinero. Pero no puedo, miren. Todavía no puedo construir aquí. No sé a qué se debe eso. Se supone que esta es mi parcela, ¿no? Entonces está medio extraño. Pero bueno. Creo que descubrimos más o menos... De lo que va... Definitely not a fried chicken. Creo que está interesante. Creo que si lo aprendes a... A jugar más... Obviamente se va a poner más bueno. Creo que... Como es un builder... Y un... O sea, tienes que construir... Y tienes que controlar recursos... Además de controlar... Pues la producción que estás haciendo... Todo eso... Es lo que... Siento que lo hace bastante bueno. Por ejemplo, esta ya se descompuso. Entonces no sé si la tengo que vender... O qué tengo que hacer con ella, ¿no? Por ejemplo, vender objeto... Y compro uno nuevo... Igual este... Pues ya se va a... A morir. Compro otro nuevo. Y ya, ¿no? Entonces cuando están así... Dicen que la bajemos a 50... Para que pues... No ocupemos más. Y pues ya. Eh... Y ya, bueno... Esto fue... Definitely not a fried chicken. Creo que es un juego bastante... Se ve... Se siente bastante divertido. No hemos este... Profundizado demasiado en él. Porque creo que es de estos juegos que... Que como les digo... Llevan mucho tiempo de aprender. No tanto. A lo mejor con... Con una partida o dos... Ya tienes más o menos lo que necesitas... Para... Dominarlo. Aquí lo único que me falta entender es lo de las salas. Y creo que con eso... Ya podríamos seguir construyendo y haciendo... Eh... Más... Más... Y dominando el barrio. Lo cual está bastante chido. Que... Creo que es un detalle... Bastante interesante. Que... Podemos tener como... Eh... Como repercusión, ¿no? En todo lo que estamos haciendo. Porque hay alguien más que está haciendo el negocio. Y ya saben, control de terrenos. Y todo eso. Entonces... Para los que están viendo esto en YouTube... Pues les agradezco. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.